Les habla por acá Ángel Ramírez, nos encontramos súper contentos, súper entusiasmados, estoy en compañía de unas mujeres espectaculares que estamos haciendo algo grande por muchas personas en el mercado hispano y ahora mismo te las voy a presentar porque estamos arrancando con lo que se llama el renacimiento del Dream Team 2.0, chicas, por favor. ¿Cómo están ustedes? A ver, cuéntame un poquito. Bien, todo bien, feliz. Por acá por Puerto Rico le envío un saludito, estoy muy contenta de ser parte de este nuevo relanzamiento de la Academia Dream Team 2.0. Buenísimo. A ver, unas palabritas, Carmen. Carmen, Yadira, unas palabritas ahí de bienvenidas para esas personas que nos están mirando ahora, ¿qué nos pueden decir? Claro que sí, Ángel, muy feliz de estar aquí el día de hoy y poderles compartir todo lo que traemos para que sepan, mundo, realmente qué es la Academia Dream Team 2.0. Buenísimo, buenísimo. No, pues muy feliz, muy feliz, Ángel, Carmen, nada, de estar aquí, los cuatro mentores de la Academia de Dream Team 2.0. Muy feliz porque, bueno, estamos hoy, les vamos a compartir información, precisamente, como decían, el relanzamiento de la Academia. Así que, muy atentos porque tenemos información poderosa en este hangar y, bueno, nuevamente, gracias por estar aquí. Bueno, nada, mira, ahora te vamos a... Sí, lo que tenemos preparado para ti. Nosotros hemos venido con mucho entusiasmo, con mucha fuerza, con mucha energía a preparar todo un trabajo espectacular que va a estar disponible ahora mismo para que muchos networkers en el mercado hispano puedan potenciar sus negocios. Si estás en venta directa, negocios por internet, si te cuentas ahora mismo buscando qué hacer en el internet, pues a través de esta Academia DT 2.0, Dream Team 2.0, vamos a hacer cosas espectaculares por ti. Pero no quiero darte ningún otro detalle sin comentarte un poco cuál es el propósito que nosotros tenemos acá dentro de la Academia DT 2.0. Básicamente, lo que nosotros queremos lograr, ¿verdad?, a través de la experiencia y todo el esfuerzo que hemos venido haciendo a lo largo de todo este tiempo, si nos has venido siguiendo, has visto nuestro trabajo y hemos estado allí presentes, haciendo muchas cosas interesantes por el mercado hispano. Nuestro propósito es transformar la carrera profesional de un networker. No importa si estás avanzado, no importa si estás comenzando. Queremos entregarte los mejores contenidos, las mejores prácticas, las mejores herramientas y estrategias para que tú puedas, ¿verdad?, mejorar tu negocio. Y cuando hablo de mejorar tu negocio, hablo en términos de volumen, hablo en términos de venta, hablo en términos de posicionamiento y que de esta manera comiences a hacer un cambio importante en la manera como te están viendo tus clientes ahora mismo en el internet y puedas sacarle el mejor provecho a esto. ¿Por qué? Porque el internet realmente está dando para eso y mucho más, ¿no? Y ahora mismo, bueno, estamos en compañía de Carmen, de Adira y Ada y vamos a estar hablando un poco de qué es lo que vamos a hacer en este relanzamiento, qué es lo que tenemos para ti y cómo puedes tú beneficiarte de esto, no importa en la posición en la que estés. O sea, si estás empezando, como ya te decía, si estás un poquito avanzado, te puedes beneficiar grandemente de este gran trabajo espectacular que estamos haciendo, donde ya hay una comunidad, ¿verdad, chicas? No se trata solamente de nosotros cuatro, hay una comunidad bien importante, bien interesante, que está haciendo cosas interesantes para ayudar a otras personas y queremos que tú formes parte de esa comunidad. Y no vamos a, digamos, ya saliendo un poquito de esta introducción, vamos a comenzar a ver qué es lo que tiene el Dream Team para ti y le voy a dar el paso a las chicas para que nos comiencen a ahondar un poco y cuáles son esos problemas que vamos a comenzar a trabajar. Adelante, chicas. Así mismo es, Ángel. Estamos emocionadísima y súper pero mega contentos de estar aquí compartiendo esta información contigo, que nos estás mirando ya sea en grabación o estés mirándonos en vivo. Bueno, Ángel, uno de los mayores obstáculos que yo pude identificar, ¿verdad? O he identificado yo porque lo viví como networker, como emprendedora en Mercadeway en red, fue el tema de la prospección. Eso fue algo que estaba a punto de sacarme canas verdes, como decimos acá en Puerto Rico, por así decir. Entonces, al identificar este obstáculo que yo tuve y me preocupé, ¿verdad? Me preocupé muchísimo para hacer frustraciones y demás y comencé a investigar cómo yo podía superar ese obstáculo porque ya sabemos que si tú eres networker, que me estás mirando, o emprendedor, que vendes tus servicios. Sabes que si no prospectas, no tienes cliente porque no tienes a quién venderle tu producto o a quién afiliar a tu compañía o firmar a tu compañía de multinivel. Entonces, nosotros aquí dentro de la academia, todos o la mayoría hemos enfrentado, ¿verdad? Ese mayor obstáculo. Yo personalmente me identifico mucho con esos networker que están sufriendo con la prospección porque yo lo viví. Entonces, al yo poder resolver ese problema aquí dentro de la academia, Dream Team 2.0, pues eso me pone en posición de poder ayudar a otra persona, ¿verdad? Entonces, dentro de la academia hemos creado este sistema de pasos para que una persona pueda prospectar de una manera inteligente, no tenga que sufrir con la prospección. Una persona sepa qué hacer y decir cuando se acerca a un prospecto. Tenemos un sistema donde le decimos paso por paso, incluso le tenemos hasta un reporte con los guiones de lo que tiene que decir a un prospecto. Dentro de la academia Dream Team 2.0 nos especializamos en lo que es prospección, venta directa y estrategias de marketing online para networking y para emprendedores. Así que brevemente, esta academia, o dentro de esta academia, una persona que esté sufriendo porque no sabe cómo prospectar, no sabe qué hacer y decirle a un prospecto, no sabe cómo hacer un acercamiento, aquí puede aprender de una manera muy relajada, con apoyo. No somos nosotros cuatro solamente, hay todo un equipo, tenemos un área de entrenamiento que luego en otro video pues la vas a conocer para que tú aprendas cómo manejar la prospección y obtener excelentes resultados sin sufrimiento. Así que de manera resumida. Buenísimo, buenísimo. No, increíble Ada también destacar que precisamente la prospección está haciendo que mucha gente deje su negocio. ¿Por qué? Porque no pueden dominar este trabajo tan importante, esta tarea tan importante como la de la prospección. Tú decías hace unos segundos, si no hay prospectos, no hay nada. Si no hay prospectos, realmente no hay negocio y realmente nosotros entendemos que este es un problema importante que están padeciendo muchas personas ahora mismo en el mercado hispano. No vinimos a echarte cuento, no vinimos a decirte cositas mágicas, ni pañitos calientes, ni píldoras, nada de eso. Venimos a decirte cosas que nosotros hemos hecho. Es decir, venimos a comentarte, a compartirte, a transmitirte nuestra experiencia desde estas tareas importantes que nosotros hemos tenido que hacer, ¿verdad? Y que hemos nosotros mejorado muchísimo en el tiempo y lo vamos a compartir contigo como es la prospección a través de ese programa interesante que está allí y que se está poniendo mucho más robusto porque obviamente estamos trabajando y mejorándolo continuamente y de la cual tienes que ya estar mirando y verlo con mucho interés porque te puede ayudar sobre todo con ese gran problema. Pero vamos a seguir conociendo otros problemas porque sí los hay y para eso vamos a darle pase acá a Carmen y a Yadira que tienen otros problemas que nos van a comentar. Adelante chicas, coméntenos otros problemas que están padeciendo ahora mismo en los networks. Claro que sí, Ángel. Bueno, pues precisamente otro de los problemas y fíjate que como bien lo decías, ¿no? Que aquí no nos venimos con cuentos porque realmente son los problemas que nosotros hemos pasado y que la gente pues nos escribe diario, ¿no? Nos dice, ¿sabes qué? Yo tengo este problema, como decía, no sé prospectar. Otro problema es que, ¿sabes qué? En las presentaciones me dicen que no, ¿sabes qué? No sé cerrar la venta o ¿sabes qué? Pues ya ni siquiera me contestan el teléfono. No sé cómo hacer un buen seguimiento. O sea, realmente son varios problemas, ¿no? Los que tienen los networkers. Y otro de los problemas, fíjate que también muy importante, es que no saben cómo comenzar su negocio en línea. Es decir, cómo trasladar, ¿ok? Cómo empezar su prospección o cómo empezar todo su seguimiento online, ¿no? Entonces mucha gente se nos acerca y nos dice que yo quiero hacer lo que tú estás haciendo. O sea, yo quiero tener mi blog, yo quiero tener mis páginas, yo quiero tener, yo quiero que la gente me conozca a través de internet, ¿ok? Yo quiero hacer lo que tú estás haciendo, ¿no? Y eso es precisamente uno de los problemas y graves problemas que tienen los emprendedores cuando trasladan su negocio presencial a lo virtual, ¿no? No saben por dónde empezar, no saben cómo hacerle, no tienen idea porque a veces te dicen, ¿sabes qué? Yo tengo un blog gratuito, ¿ok? Ahí en Blogspot, pero no sé qué hacer con él, no sé cómo manejarlo, ¿no? Y ese es un grave problema, ¿no? Porque muchas personas creen que simplemente por pasarse el internet ya va a quedar todo resuelto, ¿no? Ya la vida se les va a resolver. Y no es así, ¿no? Porque si no lo supieron hacer bien de manera presencial, pues tampoco lo van a poder hacer bien de manera online. Y para eso precisamente está la academia, ¿no? Porque surge precisamente en la idea de ayudar a todas esas personas que quieren trasladarse a lo virtual, pero no tienen ni idea de cómo hacerlo, ¿no? Entonces ahí la academia precisamente es donde entra y te dice exactamente cómo llevar tu negocio al internet, ¿no? Cómo empezar tú a prospectar a través de internet, cómo empezar tú a hacer ese seguimiento, cómo usar tu blog, ¿ok? Porque muchas personas dicen, sí, ya tengo mi blog, sí, está muy bien, qué bueno, ¿no? Pero ¿qué estás haciendo con ese blog? O sea, ¿qué está generando algún dinero? No, pues fíjate que no, ya dirá, ah, pues entonces ¿para qué tienes un blog? No tiene ningún caso, ¿no? Entonces aquí precisamente les ayudamos a cómo usar ese blog para ganar dinero en su compañía de multinivel, tal vez que estén, en su negocio actual en el que estén, o incluso si no tienen ningún negocio, también les podemos ayudar, ¿no? Entonces la academia realmente es un sistema integral, ¿no? Que ayuda a todo networker, a todo emprendedor que quiere pasar al internet, ¿no? Porque yo sé, ¿no? Y nosotros sabemos la dificultad que es saber los pasos que hay que seguir, ¿no? Todas las estrategias de marketing, a veces uno se confunde porque hay un mar de información allá afuera, hay cursos y cursos y cursos que puedes comprar porque nosotros lo hicimos y al final no sabes, o sea, estás desenfocado y pierdes ese rumbo, ¿no? Entonces la academia está diseñada para eso, ¿no? Para cualquier persona, incluso que ya lleva tiempo, ¿no? Tratando de hacer algo en internet, digamos que lo rescatamos y lo llevamos por el buen camino, ¿no? Si no sabes qué es por aquí, ¿no? Eso es lo que hacemos, ¿no? Y ese es también el propósito de la academia, ¿no? Que realmente los emprendedores, las personas que ingresen, pues tengan ese rumbo y sepan para dónde ir y tengan esos resultados, ¿no? Así que bueno, ese es uno de los otros problemas, ¿no, Ángel? El desenfoque en no saber cómo empezar y en la academia, por supuesto que ese es uno de nuestros objetivos, ¿no? Poder ayudar a los emprendedores, Ángel. No, buenísimo. Mira, Yadira, has dicho algo muy importante. Todo en un solo lugar, un sistema integral, educativo, que te permite ver todo el enfoque de un proyecto de marketing en internet. Porque mira, cuando yo comencé, y seguramente le pasó a las chicas también, nosotros teníamos que tomar de a poco, un poquito en un lugar, otro poquito en otro lugar, otro poquito en otro lugar, y de a poquito en poquito duramos como unos cuatro años, cinco años para entender esto, ¿no? Cómo funcionaba. Entonces imagínate tú que tenga que pasar por lo mismo. Es decir, tardar cinco años en entender un poco cómo puedes hacer o puedes gestionar tu proyecto en internet. Es decir, una inversión de tiempo muy importante. Y sabemos que pues nosotros no queremos durar cinco años para entender esto. Queremos hacerlo en una mayor velocidad, ¿no? Queremos hacerlo mucho más rápido. Y es por eso que nosotros hemos creado un sistema educativo que se enfoca en todos esos puntos importantes que un networker tiene que trabajar, tiene que desarrollar, evidentemente, para poder gestionar un proyecto en internet, ya sea que estés en bienestar y salud, ya sea que estés en tecnología, ya sea que tengas un producto físico, lo que tú quieras hacer. Lo puedes hacer en internet siempre que sigas ciertas normativas, ciertas reglas y entiendas un poco cuáles son los procesos que se llevan acá. Y nosotros trabajamos precisamente en todos esos aspectos importantes para que comprendas cuál es la importancia y el uso, por ejemplo, de un blog, de un branding personal, de una marca, crear un embudo de marketing, crear una propuesta de valor para tus clientes. Entonces, todo eso está allí dentro de esa zona privada y eso le da un valor importantísimo. ¿Cuánto vale eso en términos de tiempo? No te voy a hablar en términos de dinero. ¿Cuánto vale eso en términos de tiempo cuando sabemos que podemos nosotros reducir esa curva de aprendizaje? No estoy hablando de cinco años. Que de pronto en unos dos, tres meses tú puedas tener todo esto bien atado, bien sujeto y que puedas dominarlo y que puedas entenderlo, esto es poderosísimo para ti y para tu negocio. ¿Ok? Pero vamos a seguir. Ángel, perdona que te interrumpa, Ángel, un momento. Cuéntame, cuéntanos, Adita. No, perdona que te interrumpa, pero yo he estado en otras comunidades y yo sé que Yadira también, y tú también, en otras comunidades, y realmente te puedo decir de corazón, o sea, yo nunca había visto un sistema tan integrado y tan completo como el que hay dentro de la Academia Dream Team 2.0. Y he estado en otras comunidades de pago, o sea, pagando mensualidades mensualmente, y es como tú dices, si no le falta una pata, le falta una pieza, le falta otra cosa. Pero un sistema completo como el que nosotros tenemos, y aparte de eso, no solamente que vaya a tener el sistema allí, en la zona de miembros, sino que tiene acompañamiento. O sea, acompañamiento de mentores, de personas que van a estar ahí cada día, o sea, ayudándote a implementar eso. O sea, eso no tiene precio. Eso es un antes y un después. Y te lo digo, ¿no? Como yo se lo he compartido a las muchachas en muchas ocasiones. Si yo tuviera que hacer esto de nuevo, no lo pienso. Porque el gran problema que tenemos mucho network, que aquí dejo uno de mis problemas, ¿verdad? O sea, te estoy comentando un poco de, y aquí todos lo estamos haciendo, un poco de los problemas que en algún momento nosotros tuvimos. Estuve mucho tiempo trabajando solo, ¿verdad? Es tratando de entender, de inventar la rueda solito, ahí frente a mi computadora, tratando de generar unos dolaritos ahí en internet. Y pasé mucho sufrimiento y mucho dolor, y esto no es necesario, ¿ok? Cuando existen iniciativas como esta, donde hay personas, como bien comentada, que están dispuestas a tenderte la mano, ¿no? Que están dispuestas a darte una orientación, que están dispuestas a darte un entrenamiento, para que tú, obviamente, puedas hacer una mejor práctica de tu negocio en internet. Eso tiene un valor tremendísimo, ¿ok? O sea, eso no lo podemos nosotros cuestionar. Y es la filosofía que nosotros tenemos acá dentro de la Academia Drenting 2.0, donde buscamos dar ese apoyo integral, donde damos ese acercamiento, donde tú puedes tener acceso a personas como tú, que tienen una experiencia, que tienen un conocimiento y de la cual tú te puedes beneficiar. Eso es totalmente poderoso, y realmente hay que destacarlo, ¿no? Sobre todo en esta oportunidad que tenemos de comentarte un poco de qué se trata el Drenting 2.0. Pero yo creo que eso no termina ahí. Hay otros problemitas que podemos nosotros ir abordando. No sé si las chicas tienen algo que aportar en relación a otros problemas que tienen los networkers, o, si no es así, bueno, yo puedo dejarle ahí otros puntos de interés. Claro que sí, claro que sí, Ángel. Ajá. Uno de los mayores problemas que tiene toda persona que inicia un negocio es, sinceramente, la duplicación. Totalmente. Cuando no, o sea, no sé si, yo creo que a todos nos ha pasado que cuando ingresamos realmente a nuestro negocio, Dios mío, es tan impresionante, nosotros entramos con toda esa emoción, con toda esa pasión, y de hecho llegamos y también nos motivan, nos dan esa motivación de que tú puedes, mira, vamos, y, ok, todo está perfecto, pero ¿qué pasa cuando no puedes realmente duplicar tu negocio? Es bastante, bastante frustrante. Lo he vivido yo, yo creo que más de una persona que entramos más, si no tenemos la experiencia de cómo realmente atraer ese prospecto, cómo ese prospecto se convierta en un cliente, realmente es muy, pero muy difícil. Por eso es muy importante tener un sistema, yo creo que las personas que inician un negocio, lo primero que tienen que hacer es hacer lo que yo hice, porque eso fue lo que hice, que ingrese a mi negocio de multinivel, pero cero conocimientos, cero habilidades en lo que es la prospección, entre a buscar la ayuda, la ayuda de un mentor, de una persona que me diga, siéntate y comienza ahora mismo a aprender pasito de bebé, ¿qué hacer y qué decir con un prospecto? Yo creo que es importantísimo que todas las personas que están iniciando en un negocio, lo primero que tienes que hacer, y de todo corazón te lo digo, busca un mentor. Busca un mentor que te dé las guías, que te enseñe a tener presencia en el internet, que te enseñe a posicionarte en el internet, que te dé la ayuda de cómo traer ese tráfico a través de tu persona. Te voy a poner un ejemplo. Si tú eres una persona que está iniciando en el internet y se está dando a conocer, vas a poder influenciar en la persona, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, eres de las personas que ingresas al internet y empiezas a poner todo su negocio? Obviamente nadie se va a acercar a ti. Por eso es muy importante la importancia de un mentor y tener un sistema completo para que realmente puedas aprender todas esas estrategias, y todas esas estrategias lo vas a encontrar dentro de lo que es la Academia del Dream Team 2.0. Como ya lo dijo Ada, como lo dijo Ángel, realmente nosotros estamos aquí para ayudarte, para guiarte. ¿Por qué? Porque somos personas ya preparadas, capacitadas para poderte dar todo ese sistema completo para que puedas realmente atraer ese prospecto y ese prospecto se te convierta en ese cliente ideal y puedas duplicar tu negocio, sea cual sea que este negocio que estés haciendo, este sistema está hecho especialmente para ti, para ti que eres un emprendedor, para ti que quieres esa transformación de vida, esa transformación de vida emocional, profesional y económicamente. Así que yo creo que si estás empezando, comienza desde ya a tener un mentor, te va a transformar la vida y realmente no lo pienses más. No, nada, Carmen, buenísimo. Yo creo que eso es un punto también muy, muy neural, un punto muy importante, porque un mentor puede hacer una gran diferencia en ti y en tu negocio, ¿ok? Va a ser una gran, una gran diferencia y eso tenemos que tenerlo claro. Nosotros acá, todos, a pesar de que ya tenemos un cierto nivel, seguimos y estamos apoyados de un mentor, ¿ok? Porque entendemos la importancia que eso representa para la trayectoria de nuestro negocio. Así que si tú estás empezando, sobre todo, un mentor puede ser una gran diferencia para ti y dentro de la escuela de 21.0 tenemos mentores muy calificados y me tomo toda la responsabilidad del caso porque conozco a esas personas, sé de su trabajo, sé de lo que están haciendo y pueden, están calificados y tienen la autoridad para guiarte, para enseñarte a ti a convertirte en un profesional del marketing digital y de la venta directa. Así que considera esto como un punto importante, tener un mentor a la hora de desarrollar un negocio en internet. Chicas, una anécdota rápidamente que quiero comentarles. Algo que a mí me llenaba de mucho temor, temor, era una cosa increíble, era llamar a mi prospecto, llamarlos, ¿ok? Hablar con ellos, tener una conversación con mi prospecto. Era difícil para Ángel Ramírez tener una conversación con sus prospectos. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no sabía cuál era el propósito de esa comunicación. Yo no sabía por qué los debía llamar. Yo sabía que tenía que hacer un negocio y llamaba a gente como loco para que se metiera en mi negocio. Pero esas personas no están esperando de ese contacto de Ángel Ramírez y ese era el motivo principal por el cual me rechazaban, me trancaban el teléfono y eso me traumó. Me generó una incertidumbre y una inquietud muy intensa y eso le está pasando a mucha gente ahora mismo. ¿Y sabes cómo lo pude trabajar? Aprendiendo, con conocimientos, con habilidades. El conocimiento, el dominio de esta información generó esa confianza que necesitaba para poder hoy en día llamar a un prospecto que necesite de mi ayuda y poder llegar a un acuerdo con él, establecer una cita de trabajo y ahí llegar a unos acuerdos para que él pueda saber un poco qué es lo que estoy haciendo y de esta manera poder darles mi servicio. Qué interesante cuando lo vemos desde este enfoque y no desde el enfoque tradicional. Ese es un gran problema que tienen ahora mismo los prospectos. No saben cuál es el propósito de hacer esos contactos telefónicos, no saben cuál es el propósito de hacer esos contactos en Internet, de hacer esas citas y por ende pierden ventas, pierden socios, la gente los rechaza, se alejan de ellos y no queremos que te siga pasando. Es por eso que nosotros en este sistema nos enfocamos mucho en esos detalles para que tú aprendas entonces a dar un mejor uso a tu negocio y a esas tareas importantes que tienes que hacer, como contactar, dar presentaciones, prospectar, escribir a las personas a través de Facebook, Twitter, cualquier canal que tú quieras usar de comunicación. Ese fue un problema muy serio, chicas, que a mí me detuvo y qué bueno que nosotros comenzamos a trabajar precisamente en aportar en ese sentido para que las personas puedan mejorar lo que es el desarrollo de su negocio. Ahora, chicas, unos comentarios adicionales. Creo que está para ir llegando a la guerra de esta gran reunión de hoy y que da apertura a ese gigantesco trabajo como es el RITIC 2.7 y este relanzamiento en el cual tienes que estar presente. No te puedes perder detalles de esto, pero vamos a dejar que las chicas nos comenten un poco de por qué tú tienes que estar acá. Adelante. Mira, Ángel, tú acabas de dar un tip elite ahí, en eso del teléfono. Te puedo decir que, mira, sinceramente, te puedo decir que a mí me costó pagar un coaching de 187 dólares, ¿verdad? Como dos horas de coaching para que me dijeran por qué me daba terror usar el teléfono. Y, ¿sabes? Es solamente con decirte por qué es que te da terror tú comienzas a resolver el problema, porque tú, como tú lo acabas de decir, te da terror llamar por el teléfono porque no sabes qué vas a decir ni qué hacer con esa llamada, porque no tienes el conocimiento correcto. Tú sabes, te dicen que llame, pero ¿por qué diantra tengo que llamar? O sea, ¿cuál es el propósito, el objetivo? ¿Cómo voy a manejar esa conversación? Esto es toda una ciencia. Cuando yo aprendí eso, o sea, cuando yo, cuando a mí me dijeron eso y dije, wow, de verdad que, o sea, me ahorraron más de dos años de sufrimiento que llevaba yo con usar el teléfono mal o con ese miedo de llamar porque no sabía qué hacer y decir. Así que ya la gente está ganando, nada más con ver esta grabación. Porque ya tú le diste un tip ahí gratis, o sea, una capacitación de por qué te da trabajo, ¿verdad? Imagina lo que vas a encontrar adentro, imagina. Ya te estamos revelando esto. Bueno, Yadira o Carmen, si tienen algo más que añadir. No, pues definitivamente yo, ahora sí que ya para ir cerrando, sí, realmente esos problemas, digo, todos los hemos vivido, yo creo que todos hemos pasado por eso. Yo también tengo tantas anécdotas. Una de ellas fue que me acuerdo perfectamente, así lo tengo en la mente, que llevé a un prospecto que prácticamente, casi casi lo llevé a fuerza, ¿no? De tanto decirle, de tanto decirle, me dijo, está bien, ya voy, porque ya para que no me hablen. En la presentación veía su cara, una cara de aburrido que tenía, una cara de, ¿qué es esto? Y bueno, me acuerdo que el prospecto me dijo, ¿sabes qué? No te creo. Así me lo dijo rotundamente. ¿Sabes qué? No te creo. Me voy porque me están esperando. Y bueno, sentí horrible porque dije, bueno, yo pensaba que ese prospecto iba a firmar y en mi cara me dijo que no me creía. No, entonces, bueno, uno se desmorona con eso. Obviamente, como dice Ángel, a mí también me sudaban las manos cada vez que agarraba el teléfono y como que me pesaba como 100 kilos el teléfono porque no lo quería ni levantar y marcaba el teléfono y luego colgaba y decía, no, ahora sí, ahora sí, ahora sí le voy a contestar. Y volvía. O sea, era horrible, ¿no? Horrible, de verdad. Mucha ansiedad, hacer así tu negocio, te desmotivas, incluso hasta te sientes mal, ¿no? A nadie nos gusta que nos rechacen. Realmente es horrible que te digan que no y un rechazo tras otro, pues, te desmorona, ¿no? Pero bueno, sabemos esos problemas, los conocemos porque los vivimos y precisamente porque lo vivimos y porque lo pasamos nosotros, pues, te podemos ayudar, ¿no? Precisamente porque nosotros ya sabemos cómo hacer bien las cosas. Ahorita yo te puedo asegurar que ninguno de los cuatro sufre de prospección porque incluso los prospectos llegan a nosotros, ¿no? Hacemos cierres suavecitos, ¿no? Cuestión de que no tenemos que estar debatiendo objeciones, que si no tengo tiempo, que si no tengo dinero. Eso yo de verdad ya no lo debato, ¿no? Incluso la gente ya que llega a mí no me pone objeciones, ¿no? Entonces, sí se puede, ¿no? Sí se puede hacer, pero necesitas, pues, conocer las estrategias, ¿no? Entonces, bueno, debes estar muy atento al lanzamiento, al relanzamiento de la Academia de Dream Team 2.0 para que tú también, pues, puedas hacer y puedas aplicar esto, ¿no? Así que, bueno, pues, yo me despido, ¿ok? Debes estar muy atento y la persona que te mandó a este Hangout, ponte en contacto con esa persona porque ella te va a decir exactamente cómo puedes ser parte de la Academia, ¿no? Así que, bueno, un fuerte abrazo, chicos, por haber estado aquí y, pues, seguimos en contacto con este relanzamiento. Seguro. Asimismo, yo, bueno, exacto, como dijo Yadira, la persona que te invitó, pero también entiendo que debajo del video va a tener un botón ahí del blog de la persona, donde sea que te invitó, ¿verdad? Ahí va a haber un botón que va a decir más información. Ahí puede también presionar, ahí debajo de este video, y vas a obtener más información de todo lo que estamos creando, ¿verdad? Y trabajando para este nuevo relanzamiento de lo que es la Academia, el Dream Team 2.0. All right, all right. A ver, Carmen, unas palabritas para ir cerrando esta reunión de hoy. Carmen, ¿nos escuchas? Decirle a la persona que realmente esto se está iniciando y realmente vas a aprender aquí a atraer, lo importante, a tener presencia en el internet. Vas a aprender a lo que es traer tráfico y también dar un buen seguimiento. Es importante saber todas esas estrategias, porque si tú realmente no sabes las estrategias de cómo atraer todos esos prospectos y cómo cerrar ventas, pues déjame decirte que va a ser bastante imposible hacer ventas. Así que toma acción ahora mismo y comienza desde ya a contactar con la persona que te ha invitado para que tú puedas ser parte de lo que es la Academia del Dream Team 2.0, que realmente hay un sistema completo que te va a ayudar paso a paso para que puedas monetizar el internet estés donde estés. Así que bienvenido desde ya a la Academia Dream Team 2.0. Ángel. Bueno, nada, yo ahora agradecerte es lo único que me toca por haberte quedado allí viendo todo este material, por haber tomado el tiempo de apreciar todas estas palabras que nosotros te estamos ahora dejando en relación a toda esta actividad, a toda esta dinámica que estamos haciendo. Queremos que formes parte de esto, porque nosotros lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, tenemos pasión por esto, nuestro corazón está acá y queremos entregarte todo eso para que tú te puedas beneficiar. Es nuestro más grande deseo. Realmente aquí lo que queremos es que tú crezcas y a través de esta Academia, bueno, están todas las condiciones dadas para que tú lo puedas hacer, para que aprendas y para que hagas dinero, es decir, para que aprendas a monetizar el internet. Eso también es importante, ¿ok? Que lo entiendas. Así que tienes que estar pendiente de todo lo que se viene acá y quiero darte ya para cerrar una gran bienvenida, ¿ok? A esta Academia Dream Team 2.0, donde todo lo que hacemos lo hacemos con ánimo de ayudar a esas personas que quieren hacer cosas importantes por su familia, por sí mismo, por la sociedad y por, digamos, tener un cambio de vida importante y sé que todos los merecemos y los podemos lograr. Así que si esto te hace sentido, bueno, ya sabes, bienvenido a esta Academia, comunícate con la persona que te envió esta información, a los ajustes y ahí, bueno, ya estarás dentro de la Academia y viviendo esa experiencia con nosotros. Chicas, gracias por estar acá y, bueno, creo que va a haber que soltar esos aplausos porque esto quedó fenomenal. ¡Bravo!